¿Qué tal? Muy buenas tardes, nos encontramos aquí con Ernesto Chavana. Bienvenido a Matehuala al primer festival de tribal de la empresa MacCom del ingeniero Edgar Morales. Bienvenido. ¿Qué perspectivas tienes de Matehuala después del video que te aventaste aquí? Bueno, estoy realmente muy emocionado porque nunca llegué a imaginar que en Matehuala la señal de multimedios televisión fuera tan fuerte. Y estoy viendo el resultado y qué bueno que le dimos al clavo con la proyección del tribal que nace justamente en este lugar. Y estoy bien feliz y bien contento de ver que parece que todo está siendo un éxito hasta el momento. Claro que sí, eres bien recibido por toda la gente de Matehuala y desde luego todos están muy contentos allá afuera. Hay más de 5 mil personas que te están esperando con todo el éxito desde luego para verte aquí. Bueno, pues vamos a ver qué hacemos esta noche para toda la raza que está aquí en esta plaza que le llaman del pueblo. Espero que se diviertan y vamos a bailar tribal, que lo sé bailar muy bien. Dicen que soy el rey del tribal, hasta cremoslo. Vamos a cantar un bailecito de tribal ahí, ¿eh? Claro, y no nada más el tribal. ¡La rejeta! Ya está. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias. Qué mal, gracias. Gracias.